¿Quién es para vos mejor jugador de fútbol? ¿Bionel Messi o Diego Armando Maradona? Tengo que contestar de otra manera. A ver si Messi hubiera hecho la vida de Maradona que hubiera hecho. Esa es una buena pregunta. Me gusta, me gusta. Yo lo banco además al Diego. No, obviamente, ¿qué hay que decir? Yo soy fanático de Maradona, lo sabéis. Messi es el feather del fútbol, así que obviamente no se puede no amar a Leo porque con todo lo que ha hecho y con todo lo que está haciendo, son dos épocas totalmente distintas. Ahora, obviamente, como todo el mundo compara los títulos, el mundial, los campeonatos, la Champions League y todo eso, son cosas que se hacen, pero son estatísticas que cada uno elige. Lo que quiera, pero realmente no sé decirte. Yo a mí siempre, mi papá era muy fanático de Diego, tuve la suerte de conocerlo, tuve la suerte de hablar con él, de charlar también un poquito. Y todavía no tuve la chance de conocer a Leo, porque obviamente me gustaría conocerlo, porque como no conocer un crack del fútbol, porque entre él, Cristiano Ronaldo, Neymar y todo eso son muy buenos. Y la verdad que sí, ojalá, a ver si llegará también el momento de conocer a Leo.